12 menos cuarto en todo el país. Vamos a dialogar con la doctora Ana María Calderón, ella es pediatra. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va de este lado, Pablo y Agostina? Un placer. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día para ustedes, a la audiencia y bien. Un gusto. Bueno, doctora, hay una principal preocupación, tengo entendido que es una preocupación pediátrica, según algunos artículos que hacen referencia a esto, por esta aparición de un nuevo tipo de hepatitis, una hepatitis más aguda que las habituales, ¿verdad? Y que principalmente toca a los más pequeños. Sí, sí, sí. Digamos que ha habido una alerta de la Organización Mundial de la Salud, digamos, desde más o menos mediados de abril, que han detectado de que ha aparecido, digamos, este cuadro de hepatitis aguda de etiología, que quiere decir la causa, desconocida. Porque cuando tenemos una hepatitis, nosotros sabemos que es por el virus A, el B, el C, el D, el E, que son de lo que nosotros conocemos, o por lo menos tenemos conocimiento. Y en este caso, digamos, ha aparecido un cuadro que comenzó en Gran Bretaña, con unos 114 casos en principio, después España con 13, después Israel y otros países con 12, Estados Unidos 9, y nosotros recientemente, recién se ha confirmado uno en Rosario. Bien. Doctora, ¿esta hepatitis aguda tiene los mismos síntomas que la hepatitis común? Sí, me puede repetir porque no lo escucho. Que si esta hepatitis aguda tiene los mismos síntomas que una hepatitis común. Sí, porque lo que puede también diferir es que pueda no tener fiebre, pero puede tener acolia, que significa que la materia fecal no tiene color, que tiene coluria, que significa que la orina es oscura, lo habitual, que es con dolores abdominales, con diarreas, con vómitos, inapetencia, o sea, no tiene deseos de comer el niño, y lo llamativo que no tienen generalmente por ahí fiebre. Claramente. Aparentemente podrá ir a otros virus, como pueden ser los adenovirus, rotavirus, que suelen causar esas gastroenteritis, podría estar relacionado. En algunos casos han relacionado con eso. En 19 casos, el total de lo que se conoce, ha estado relacionado con el SACOP2. A ese punto quería llegar, doctora, perdón. Hemos conocido o nos familiarizamos un poco más durante el COVID con la palabra variantes, variantes de... ¿Esta hepatitis puede ser una variante de la anterior vinculada a aquellas personas que tal vez tuvieron hepatitis, tuvieron COVID, se genera esto a aquellas personas que no han tenido COVID o han tenido hepatitis? No está totalmente confirmado, porque esto es algo reciente, y que no pueden determinar cuál es la causa. Por eso la denomina de causa y de etiología desconocida. O sea, no pueden hasta este momento saberlo. Digamos, no se relaciona con lo que se conoce habitualmente. Bien, doctora, ¿cómo son las formas de prevenir la hepatitis aguda? ¿Cómo? ¿Cómo son las formas de prevenir la hepatitis aguda? Bueno, es fundamental, digamos, la higiene, no compartir, digamos, los utensilios. Y como esto se da en los niños pequeños, hasta especialmente 8, entre los 2, 8 años, y hasta los 17 años de lo que está en la pequeña estadística esta que hay, digamos que es sumamente, digamos, una edad etaria en la que no es, a veces es tan fácil que ellos se concienticen sobre, digamos, las medidas de higiene, sobre todo, que eso es fundamental, no tocarse la boca, la nariz, no llevarse las manos, digamos, a la boca, a la nariz, a los ojos. Esas serían, digamos, las formas de poder prevenirlo. O sea, sobre todo el lavado permanente de manos. Bien. Doctora, la gran pregunta es si esto es contagioso o no, y de qué manera puede llegar a contagiarse. No, sí, por eso es contagioso y por eso le estoy comentando que, como se hace habitualmente, en estos casos, cuando alguien tiene hepatitis, se separan todos sus... Claro, se lo aísla. Digamos, todo lo que utiliza personalmente para no contagiar al resto de las familias. Y es fundamental en todo esto. Teniendo en cuenta los índices, los pocos índices que hemos conocido de este tipo de hepatitis, doctora, ¿podríamos estar ante un riesgo mayor o por ahí predecirlo ahora es muy difícil? Y yo diría que predecirlo, que vaya a ser, digamos, algo, digamos, que vaya surgiendo por ahí, digamos, en forma exponencial, me parece que es como adelantarse un poco, porque ya le vuelvo a repetir que es poco lo que se conoce. Lo que sí, tenemos que estar atentos los pediatras ante estos síntomas que son, como le decía anteriormente, gastroenteritis, dolores abdominales, que persiste la diarrea, los vómitos, pueden no tener fiebre. Así que, bueno, apuntar a solicitar los laboratorios correspondientes. Claro. Este, un hepatograma, porque ¿qué pasa? Se aumentan, como se rompe la célula hepática, aumentan las enzimas que están, digamos, dentro de esas células hepáticas. Bien, o sea, ante cualquier complicación de estos síntomas, inmediatamente no dejarse estar, ante cualquier cosa, principalmente para llegar a prevenir. Por ahí a veces los padres dicen, no, lo que pasa es que estuvimos, comimos, tantas cosas, hubo desarreglo y capaz que por ahí aparecen a las semanas, porque el chiquito presenta algún otro síntoma o continúa con dolores abdominales o continúa con vómitos, pero tampoco esto es general, porque usted sabe que medicina dos más dos, no es cuatro. Entonces, puede vomitar porque a lo mejor está con un problema respiratorio y lo que está vomitando son flemas, eso es lo que le causa el estado nauseoso. Se puede vomitar porque el chico esté cursando por un, está, una probable apendicitis. Puede vomitar porque el chico esté con una infección urinaria. O sea, que lo que hace es que al llegar a la consulta, el médico pueda, digamos, con toda la información poder llegar a un diagnóstico presuntivo. Nosotros decimos presuntivo probablemente y en base a eso acudir a los estudios complementarios, como es el laboratorio, hacer unicografía para poder después luego reconfirmar. Y vuelvo a repetir que hay dentro de todos estos casos y donde se han ocupado y en grandes hospitales de alta complejidad, aún no pueden determinar, digamos, la causa que lo ha provocado. Bien, doctora, ¿se saben si estos casos ya estaban vacunados de estos chicos que ya hay, porque ya hay 17 casos? ¿Se saben si de estos casos estos chicos ya estaban vacunados contra la hepatitis? No le puedo decir con certeza si están vacunados, pero uno de los problemas que tuvimos durante la pandemia fue como que la gente cerró las puertas para todo, no llevó a los niños a control, no los hizo vacunar, el 60% de los niños les faltaban vacunas, o había niños que les faltaban 12 vacunas. O sea, el calendario, hay un calendario nacional y obligatorio, e inclusive el de la hepatitis es, digamos, un calendario a nivel universal, que es obligatorio, el niño nace y se le colocan la vacuna para la hepatitis B, que es la más severa, y la de la hepatitis A se hace una 12 a los 12 meses. Y entonces, bueno, yo no le puedo en este momento decir, porque no tengo información, digamos, sobre los entes sobre los que nos regimos, sobre todo la Sociedad Argentina de Pediatría, que nos determine o se hayan hecho estudios que haya sido por falta de vacunas. El que tiene un niño que tiene 9 o 10 años entiende que ya se tuvo que haber vacunado antes de la pandemia, porque en esa época no estaba la pandemia. Bien. Doctora, ¿la vacuna de la hepatitis es por única vez o se repite cada 10 años? ¿Cómo? ¿La vacuna de la hepatitis se repite cada 10 años o es por única vez? No, hasta acá se ha determinado que tiene inmunidad permanente la hepatitis B, por eso se hace una sola vez las tres dosis y no se repite. Bien. Porque ha demostrado científicamente que con eso está cubierto el paciente, digamos, de por vida, digamos, ¿no? Bien. La hepatitis A se hace una dosis que a veces puede llegar a repetirse a los 6 meses, una segunda dosis en algunas oportunidades. Pero a los 12 meses sí está puesta en el calendario obligatorio nuestro. Doctora, gracias. Un placer. Hasta la próxima. Bueno, espero haber sido útil. Por supuesto. Y que haya sido claro y que, bueno, que no sea tampoco algo que conmocione. Claro. Pero que sí, que se esté atento y se acude a la consulta, digamos, ante los primeros síntomas. A no presentar extrema alarma, pero sí a tener los cuidados necesarios. Exactamente. Doctora, antes de despedirla, si quieren contactarla, quieren ubicarla, ¿de qué manera lo pueden hacer? Usted puede dar mi número de teléfono, no tengo ningún problema. Bien. Y puede encontrarme todos los días, en la mañana y en la tarde, en el Centro Bolívar. Perfecto. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Adiós. La doctora Ana María Calderón charlando con nosotros. 11.57. Seguimos, dale. Vamos. No. La consulta. No. 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 Gracias.